Saludos amigos, espero que estén muy bien, sé que teníamos bastante tiempo sin trabajar para mi canal, pero por cuestión de trabajo, bueno, ahora estoy acta de un nuevo taller que estoy alquilando, y bueno, espero seguir con ustedes con los videos que iba con respecto a los PSP, Flight Station 2, reparación de PC, los monitores, yo iré mostrando esa porroca, pero bueno, eso sí, siempre recordando, si se recuerdan acá a mi vieja PSP3001, mejor seguiré haciendo una serie de tutoriales acerca de él, y bueno, este video es para saludarlos, y bueno, para todas aquellas personas que no se han suscrito a mi canal, y espero que se suscriban para que estén al tanto de los nuevos videos, y también un saludo para mis videos suscriptores, que sé que los tengo un poco abandonados, pero siempre trato de responder sus preguntas que me dan acá en el comentario, de todas maneras, recuerdo suscribirte al canal si eres nuevo visitante, y bueno, nos vemos en los próximos videos que estaré subiendo, y acá trataré de hacerlo más seguido, ya que estoy en un nuevo taller, y a veces tengo que atender a las personas, pero bueno, trataré de hacer el esfuerzo para seguir subiendo con ustedes, espero que se encuentre muy bien, y nos vemos en el próximo video.